que más miente bella bienvenidos a otro episodio de fred velez crypto y en el episodio de hoy vamos a poner un cripto en su radar los mercados están empezando a moverse especialmente los altcoins mientras bitcoin se está en un patrón sideways o sea no se está moviendo tanto ni arriba ni abajo y eso generalmente es el tiempo donde los altcoins empieza a mover este cripto se ha movido bastante últimamente se enfoca en borrowing and lending si de dar préstamos y también recibir préstamos a compañías que son pequeñas y de tamaño mediano es en is vamos a revisar acerca de este cripto que se llama fredify si vamos a analizar revisar y llegar a conclusiones así que with further ado comencemos me refrescar primero 1.18 trillones capitalización de mercado esta mañana un sábado después de el viernes santo y los mercados se ven bien muchas personas están esperando que el mercado baje pero aún no lo ha hecho quizás puede pasar pero hasta ahora no lo ha hecho y los criptos buenos los altcoins están empezando a mover no todos pero algunos y varios lo cual yo les he puesto en su radar este no lo ha hecho gratify aquí estamos en rango dos mil setecientos noventa y cuatro con el ticker c red y si volumen de casi un millón en los últimos 24 horas y la capitalización de mercado 3.8 millones el casi el 50 por ciento de su de su circulación está ya en circulación y eso es bueno los económicos no son malos para nada vamos a y el precio punto 0 07 en los últimos siete días ha subido 137 por ciento increíble muy bueno bueno la verdad no increíble en el mundo que ya estamos en rango solamente tres tres mil doscientos veinticinco watchlist aquí está el sitio web la comunidad ya están audited by certech ya vimos estos números y algo interesante que me gusta es que lo puedes comprar ya en cuen si en cuen es donde yo lo compré apenas empecé a comprarlo también así que yo sí lo compré en relativamente en el tope como vamos a ver y vamos a ver eso en estos momentos el el chart el gráfico primero la perspectiva así donde salió ya al fin al fin al fin del 2021 salió al fin del 2021 y desde ese entonces ha estado bajando pero podemos ver acá algo de movimiento hacia arriba pero relativamente hasta está bien bajo si en un día podemos ver que ha subido los últimos siete días podemos ver también en este movimiento hacia arriba donde estaban los últimos siete días pues punto 0 0 3 4 hay siete días atrás que ha sido mejor comprarlo en ese momento que en este momento pero igual igual mirando estos gráficos es solamente poder ponerlo en su radar y quizás no comprar ahora quizás esperar que que baje un poco si porque estamos acá arriba y como sabemos lo que sube también tiene que bajar y viceversa si entonces podemos quizás esperar un pullback si que baje menos de punto 0 0 7 9 porque está aproximando un centavo si ok podemos pero igual otra vez perspectiva aquí abajo cosas bien positiva muchas personas están como happy de este cripto y lo lo bueno acá este el all time no si el más bajo que ha tenido fue tres meses atrás y desde ese entonces ha subido 838 por ciento todavía es relativamente temprano aunque ha subido un 8 x en todavía estamos relativamente temprano su más alto que ha estado fue cuando entró en el mercado diciembre 9 2021 a tres centavos desde ese entonces que entró ha bajado y bajado y bajado y bajado pero eso no quiere decir que el proyecto es malo vamos a ir al sitio de web listo el sitio de web aquí vamos a ponerlo en español creditfi cierra la brecha financiera de la ue europa al conectar a los criptoprestomistas con las pymes prestigios prestemistarias únese a nosotros en la misión de poder al 99 por ciento de las pymes de la ue real world assets otra vez real world assets y eso es algo que me gusta porque como saben real world assets yo pienso que los que están en ese sector le va a ir muy muy bien y solamente por estar en ese sector van a poder coger un poco de brillo o sea en otras palabras cuando el sector sube ellos también los que están en ese en ese sector también van a subir bridges you use gap financing gap by connecting crypto lenders with sme sme quiere decir small and medium enterprises empresas pequeñas y de tamaño mediano borrowers ok cool ok ahí está aquí podemos ver qué es esto esto es el tree ah no eso no lleva al al vamos a llegar ahí creditfi 36.5 mil seguidores si desde abril 2021 empezaron este twitter y son son activos si y y 19 horas atrás desde cuando está haciendo este este video que dice aquí otro reconocimiento de creditfi como moneda de día según el ranking social gracias al lunar crush eso es muy bueno 2200 interacciones ahí 21 horas atrás otra vez credit debt otra vez que están nombrada nombrada moneda del día en cuanto de actividades sociales por crypto debt ok otra vez 3.3 puntos 3.3 mil interacciones ahí o a dar un like ok el 50 o 52 mil ahí el 5 retweeted las interacciones están muy buenas si y son activos eso me gusta en el twitter es y la verdad esos eso sí es importante ok vamos a seguir ahora vamos al sitio de web ok el sitio de web se ve limpio ok vamos a ponerlo aquí vamos a pasar desde arriba crypto lending for real economy projects ya saben de qué se trata es eso préstamos criptográficos para proyectos de economía real aún no lo he usado pero voy a a ver a ver intentar de ver cómo cómo se usa y quizás algún vídeo acerca de eso si lo hago resolvemos los desafíos claves que enfrentan trade fight traditional finance finanzas tradicional y y un defy perdón de finanzas descentralizadas y trade fight en finanzas tradicional hoy si liquidez total provista 3.2 millones prestar pedir prestado si puedes prestar prestar su dinero y ganar algo y puedes pedir prestado también si eres una empresa ok protéjase contra la utilidad del mercado criptográfico y gana un ap y estable en todas las condiciones del mercado a los criptos empresamistas del con las pymes prestatarias de la economía fiduciaria habla de eso ap y a partir del 10% en su moneda es estable nuestra solución no está malo ganar 10% en monedas estables interesante porque credit fight aquí te dice y los asesores si se ven serios pueden ver todo esto en credit fight si r e d e f i punto finance finance si equipo ejecutivo el ceo y fundador y grogogor 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 grigorov si suena ruso dimitriov lagov también suena ruso compra credit fight kucoin maxi global está en uniswap también está en pancake swap si quieren usar los dos decentralized exchanges pero que está en kucoin dice algo del proyecto especialmente por tener una capitulación de mercado de 3 millones listo muy buenos socios aquí podemos ver completo se ve bueno se ve como que no es un estado listo pueden encontrar la información de ello en coin market cap coin gecko aquí podemos ver el papel blanco todas las redes sociales lo tienen listo y vamos a ir al telegram para que vean el telegram ok ocho mil ocho mil más de ocho mil miembros en el credit fight official chat ok no he pasado mucho tiempo aquí en la verdad sí porque apenas empecé a posicionarme en este proyecto o sea a acumular empezar a comprar el crypto y apenas tengo el primer 10% que generalmente quiero poner es como la prueba para involucrarme más y empezar a pasar más tiempo revisando el proyecto si revisando la comunidad así me gusta hacerlo yo hay personas que le gusta primero ver antes de poner algo de dinero para mí es como que si yo pongo algo pequeño como digo el 10% ya me da más el impulso querer seguir el proyecto porque ahora ya estoy comprometido entiendes así me gusta a mí usted lo puede hacer diferente listo hay personas que le gusta primero revisar 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 antes de tomar la decisión y entrar pues no hay manera pues es algo muy personal listo ok cool entonces son activos que puedo ver si eso es bueno me voy a involucrar más en en este cuento de comunidad porque la comunidad es muy importante listo ok ahora vamos a mirarlo en youtube porque yo vi que si tienen 5.7 mil suscriptores en su en su en su youtube si y son pues no pues sí sí relativamente no esto no es de just credit fight finance 5 días atrás hicieron esto entonces muy bien bueno eh otros youtubers que han cubrido este credit fight la verdad no tanto lo que puedo ver esta persona un mes atrás un mes atrás un mes atrás este es de credit fight yo mismo un año atrás más o menos más o menos más o menos no lo han cubrido tanto como han hecho otros proyectos y eso pues no es tan no es tan malo también si y vamos al coin perspective para ver si en estos momentos pues ha subido un poquito .0085 desde que empecé a hacer el video y vamos a ver si llega a una capitulación del mercado de mil millones en el sector donde está yo pienso que es muy posible por el sector donde está y y pues la cantidad de dinero que va a entrar a ese sector específico a crypto si real world assets tokenización y y pues la que ellos están haciendo cosas que bancos generalmente decían en manera descentralizada eso también va a ser bien va a ser bueno porque las personas están cansados de bancos pero más y cada día más y más listo entonces es bueno que ellos están intentando hacer algo que los bancos tradicional tradicional realmente lo decían listo ok este es como el punto donde yo pienso que si no pueden llegar aquí no tiene sentido invertir en cryptos con capitulación de mercado tan bajos y tan riesgosos pero eso sería si llega a una capitulación de mil millones sería un 247x de su dinero o sea mil dólares 247 mil dólares es lo que se hiciera si llegara a este punto o con un precio de 2 dólares y 11 centavos parceros listo y ahí está apenas empecé a acumular este crypto si y bueno voy a seguir haciendo mi deber y buscar más información sobre ellos ponerme en el grupo y empezar a hablar y ver lo que están diciendo otros inversionistas en el crypto si para ver si le pongo más dinero o me mantengo en un punto bajo si para mí generalmente cuando me gusta un proyecto me gusta ponerle mil dólares y hacia arriba si y cuando me gusta más o menos un proyecto empiezo a ponerle 200, 300 dólares hasta 500 dólares hacia abajo si y si estoy como en el medio entre 500 y mil dólares lo quedo ahí en el medio si y puedo mantenerme ahí no no poniendo más dinero a un proyecto por semanas meses lo que sea y después por alguna razón o otra veo que ok esto se está empezando a mover o he escuchado más noticias más información sobre este crypto ahora si voy a empezar a darle un poquito más de dinero ha hecho eso el último crypto en el cual hice eso fue un crypto con el checker CDT o se llama ¿qué se llama? CheckDot CheckDot empezó a moverse yo empecé a comprarlo no sé por aquí algún lado pero poco tenía como 300 dólares invertido y bueno vi que no se ha movido quizás acá no se ha movido tanto y después empezó a moverse y yo dije ok voy a prestarle un poco más atención y voy a invertirlo un poquito más y quizás hago eso con Credify quizás no depende pero cualquier movimiento que hago lo voy a compartir con ustedes listo para que ustedes sepan y forman sus propias opiniones por lo menos ya este crypto está en su radar y está en un sector que me gusta bastante y bueno el resto depende de ustedes hagan con esa información lo que quieran listo ahí vamos a dejarlo si les gusta mi contenido por favor dale like suscríbase toca la campana mande un mensaje déjame saber que están ahí que videos quieren ver en el futuro siempre los estamos escuchando a ustedes los links de abajo de los exchanges son muy buenos así que por favor úsenlos todas mis redes sociales les pido que me siguen en esas redes sociales y la última cosa que les pido es que me promocionen un poco si conocen personas que les interesa cripto déjale saber que yo existo que mi canal existe yo estuviera súper agradecido mándale un link sería muy cool muy chimba como dicen acá en Colombia y ya la última cosa la última última cosa es que yo estoy ofreciendo mi tiempo una hora si consultas una a uno 50 USDT si crypto y ahí podemos hablar de cualquier cosa acerca de crypto le abro mi portafolio para que usted vea podemos dar un call de Skype o lo que sea Zoom lo que sea una hora compartiendo buena información listo yo le comparto todo lo que pueda en esa hora si quieren aprovechar de eso bien si no también listo con nada más que decir ahí les dejo nos vemos en la próxima y hasta ese entonces Namaste